Hey mi buenas a todos aquí Luis de 2000 comentando en un nuevo video y hoy les traigo la review de un mapa para Minecraft, Pocket Edition, Hard Edition o como Carrizo ya se llama esta versión Estoy en, o por supuesto que en Windows 10 pues, o sea, es para esta versión, sin embargo, el clavo es este Minecraft, porque es el que me gusta Bueno, este mapa se llama Falcon Espiral, ya muchos lo conocen por varios youtubers, pero yo que siempre quise grabarlo Vamos a grabar unas partidas, a ver como me quedan esas partidas ¿Dónde Carrizo era esto? Ah, yo me acordé, yo me acordé, yo me acordé, yo me acordé Voy pa' allá, voy pa' allá Coño, coño 5 menos el otro Esto está aquí 5 menos el otro Esto es por aquí, esto sí, esto ¡Ah! ¡Pensá! Este, eh, esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Y yo jurando que era por allá A la mierda, ahora no puedo A ver este, a ver, a ver a este último Y listo, hasta aquí la vamos a dejar Ya me cansé Bueno, espero que les haya gustado el link de la descripción O mi senador no lo pueden dar, la descarga Comenta, suscríbete, comparte un video con tus amigos Conmigo será hasta la próxima Bye bye, cuídense mucho